de coronavirus. Hoy vamos a hablar con Juan Iramayn, que es doctor en comunicación social y socio director de la consultora Infomedia. Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Muy bien. Juan, ¿las empresas están comunicando bien? ¿Están encontrando el mensaje? ¿Deberían hacerlo distinto? Es una gran pregunta. Creo que es difícil generalizar. Quizá como primera idea lo que diría es que la agenda de las empresas y la agenda de la sociedad siempre son un poquito divergentes. Las empresas están pensando más bien en contar lo bueno que hacen sobre sus servicios y sus productos y además lo responsables que son desde el punto de vista social y lo bien que trabajan o lo exitosas que son desde el punto de vista económico. Esa es la línea general. Y al final lo que procuran es generar adhesión, admiración, que la gente tenga ganas de comprarles y de trabajar en ellas. Y la sociedad tiene otra agenda muy distinta. En general el público primero piensa como ser humano y después como cliente o potencial cliente y primero quiere tener satisfechas sus necesidades básicas, en este caso la salud y poderse alimentar y tener lo mínimo necesario para vivir. Y después empieza a pensar además me gustaría comprarle tal o cual producto a esta empresa. Entonces pensaría el gran desafío que tienen las empresas ahora es tratar de alinearse con la agenda de la gente. Y la gente está preocupada por su salud y por cómo va a hacer su vida económica en los próximos meses, semanas o meses. Quizá lo que hay que ver ahí es que algunas están acertando al enfocar de la siguiente manera. Están diciendo, lo primero que quiero contar es que me estoy preocupando de la salud de mis empleados y por eso estoy tomando estas medidas. Lo segundo que quiero contar es que me estoy asegurando de conservar las fuentes de trabajo, que es lo segundo que le preocupa a la gente. Lo tercero, estoy tratando de pagar los sueldos a tiempo sin demoras. Eso también es preocupación directa de la gente. Una vez que se dice todo eso, que ya con eso me ocupo de las preocupaciones básicas de los demás, puedo empezar a hablar de mí. Que es, además tengo este producto, tengo este servicio, me estoy ocupando de esta manera. Pero antes tengo que hablar de la gente. Así que ahí está el gran desafío. Algunas lo están haciendo muy bien y otras están siendo autorreferenciales y en ese sentido no están acertando. ¿Y cuáles son los canales más apropiados para establecer esa conversación? ¿Los medios tradicionales? ¿Las redes? ¿Con uno o más voceros? ¿La publicidad vía pública? Es bien interesante el caso. Hay que pensar primero en los públicos para definir el canal. Hay que considerar en este caso que el primerísimo público de cualquier empresa es el de sus propios empleados. Y ahí el canal es, no queda otra que usar algún canal digital, por supuesto, porque es la única manera de llegar a ellos en este momento. Y lo ideal es que sea un único vocero humano y muy humanizado que diga las cosas de manera llana, simple, sencilla. Hay un ejemplo interesante de algún mensaje que anduvo dando vueltas de alguna compañía petrolera grande, que era el mensaje del CEO con un mensaje muy claro los primeros días de esta cuarentena. Lo primero que decía era, quiero decirles que lo hacía desde su casa, con una cámara casera, vestido de manera informal, como de entrecasa. Tampoco es que tuviera de pijama, pero estaba de una manera bastante informal. Y lo que decía era, primero quiero decirles que estoy muy pendiente de la salud de todas nuestras familias. Y estamos procurando asegurarnos de que nuestras familias estén bien y por eso hemos tomado esta serie de medidas. Lo segundo que les quiero contar es que van a poder recibir su sueldo de manera normal, de esta manera, y es una aclaración muy breve. Lo tercero es que la compañía viene operando de esta manera. Y estas son las perspectivas futuras. Fíjate qué interesante cómo pasó de un elemento humano, que es la preocupación de la salud, por la salud, a otro elemento importante, que es el de voy a seguir cobrando, no voy a seguir cobrando, cómo va a ser. Y después el futuro de la compañía, porque eso baja la ansiedad, o al menos acota la ansiedad de la gente. Me parece que esa es una buena manera. Pero eso era pensando en un público muy concreto, que era el de sus empleados. Hay otro modo de comunicarse con otro público, que es el de los proveedores. Tengo un caso súper interesante. GSK, que es un laboratorio, Glaxo, tomó una medida que con sus proveedores, al menos con algunos de ellos, con los que cumplen una serie de requisitos, que es un ejemplo buenísimo, y consistió en, considerando que es una gran compañía con posibilidades financieras grandes, adoptó una medida que es la de anticipar pagos de servicios por tres meses. Entonces, compañías que ya están contratadas, o proveedores que ya están contratados por un año o lo que fuera, recibieron por adelantado el pago de marzo, abril, mayo y junio, lo cual hace que cualquier proveedor agradezca enormemente, porque queda aliviado en su situación financiera. Y con una carta, le explicaba que se trataba de una manera de colaborar con toda la cadena de valor. Lo pongo como ejemplo de una cosa, de una compañía que está entendiendo la preocupación de su stakeholder, en este caso del proveedor. No todas lo pueden hacer, por supuesto. Pero en este caso es una que, en lugar de salir a contar, miren las donaciones que hacemos, miren qué buenos que somos, que estamos haciendo cualquier otra cosa que pudiera sonar a greenwashing o a tirarme flores, al final estoy entendiendo lo que te está pasando a vos como proveedor, y me acerco con una, además de con una medida, con un mensaje completo. Después están los otros públicos más externos, que son el gobierno, los clientes y el público en general. El gobierno claramente quiere escuchar cosas alineadas con su propia agenda. El gobierno en este momento tiene una obsesión, que es cómo contengo el problema sanitario, y lo segundo, cómo alivio la situación económica. Una empresa que quiere ser relevante con el gobierno tiene que hablar de esos dos temas, y sólo de esos dos temas. Por supuesto, soy una compañía de tecnología, quizás mi tema no es cómo voy a encontrar la vacuna, pero sí, como compañía de tecnología, puedo prestar un servicio que ayude, al menos transitoriamente, a la situación económica, o a la necesidad de comunicación que tiene la gente. Es lo que ha hecho el mercado libre, lo que hacen otros, que hacen pública una medida que al final atiende a una necesidad. Pero ese es el tema, con el gobierno ese es el único mensaje. Y con la gente, y con el resto de los públicos, los clientes y el resto de los públicos, lo que hablábamos hace un momento. Una vez satisfechas las necesidades básicas, la gente quiere escuchar, ¿y qué podés hacer por mí en este momento que la estoy pasando mal? Me parece que es una buena metáfora la de, cuando se piensa en los veteranos de guerra, o en alguien que pasó por una etapa, una situación como muy traumática, el recuerdo que queda entre los que estuvieron juntos en una etapa difícil, en un momento difícil, y queda un compañerismo como para toda la vida, porque mirá la que pasamos juntos. Hay una enorme oportunidad para las empresas ahora para revivir esa épica. Cuando estaba todo difícil, mirá cómo te ayudé. Hay una oportunidad que muchas aprovechan, otras no la ven. Juan, la última pregunta para los últimos tres minutos, enfocada en el vínculo con el gobierno, digamos, en el diálogo, la conversación entre las compañías y el gobierno, cuando, en pos de aliviar la cuestión económica o atender la cuestión sanitaria, el Estado se empieza a meter con cuestiones impositivas o regulatorias o limitantes de la actividad de las empresas, y entonces hay que activar las acciones de lobby o de gestión de asuntos públicos, ¿cuál es el, digamos, el tono que debería tener ese vínculo? Es bien interesante eso. El tono siempre con el gobierno es colaborativo, sea cual fuera el gobierno, al final hay una relación de relativa asimetría o desigualdad. Cualquier empresa tiene menos poder que el gobierno, y a la hora de plantear un tema lo hace siempre con ese tono. Es, tengo esta necesidad. Creo que la clave está en plantear las cosas, no como yo como empresa tengo esta necesidad, ayudame, sino yo soy parte de una solución más amplia. Yo como empresa puedo proveer, proveo este servicio, y hay gente, que al final son tus votantes, que valora este servicio. O proveo estos, o vendo estos bienes que la gente valora, y que si no los puedo vender porque hay un problema en la aduana, o por la razón que sea, perjudico a gente. Y también, en definitiva, si no puedo hacer esta transacción, si no puedo vender, perjudico a mis empleados. Pero no es, salvame a mí, ayudame a mí como empresa, sino, fíjate en mis públicos, a veces son mis empleados, a veces son mis clientes, que necesitan de esta medida, porque si no, no puedo operar. Me parece que es entenderle la cabeza al político. El político piensa en términos de rédito político por cada una de las cosas que hace, no en beneficio a tal o cual empresa por beneficiarla. Me parece que, entendiéndole la lógica al gobierno, a este o a cualquiera, hay más chances de éxito en ese tipo de gestión. Y cuando esa lógica es la lógica de Robin Hood, y el discurso simple de sacarle al que tiene para darle al que no tiene, ¿cómo se entra en esa discusión? O ¿cómo se sale, mejor dicho? ¿Cómo se sale? Claro, el desafío es salir de ahí. Creo que, de nuevo, lo que decíamos hace un momento, es fácil caer en la lógica del Robin Hood cuando yo, gran empresa, vengo a relacionarme con el gobierno, porque ahí soy candidato que me desplume. Robin Hood, se puede desarmar la lógica de Robin Hood cuando yo soy de Robin Hood también. Yo soy una empresa que tengo esta cantidad de empleados, que pago estos impuestos, que beneficio a la comunidad con la que trabajo de esta manera, que beneficio a estos clientes de esta manera, que ya estoy ayudando a mis clientes, dándoles un beneficio especial en esta etapa difícil de la pandemia. Hay que mostrarse como aliado del gobierno en yo contribuyo con vos a ser parte de la solución en este momento difícil. No siempre se logra, hay veces que uno interactúa con un funcionario que está demasiado ideologizado y no hay, o tiene intereses que no se pueden neutralizar con una conversación o con un sistema persuasivo razonable, así que no se pueden hacer milagros. Pero sí es clave tener un acercamiento con esta lógica de la que venimos hablando, que es, no soy yo gran empresa que quiero mantener mis beneficios o mantener mi rentabilidad, sino yo empresa que desde hace tiempo opero en la Argentina, que doy esta cantidad de empleo, que pago estos impuestos, que procuro ayudar de todas las maneras que puedo. Y creo que sí ayuda, en este sentido, no salir con acciones de responsabilidad social o con medidas coyunturales para quererme posicionar como bueno. Hay que construir relaciones genuinas con la comunidad con la que trabajamos, con la cadena de valor, como el ejemplo que ponía hace un momento de GSK, de manera permanente, para que cuando me acerco al gobierno a plantear un tema, puedo contar que eso lo vengo haciendo y cuento con un montón de aliados que genuinamente me apoyan. No es que, uy, ahora que tengo que reunirme con el gobierno, voy a ver si le regalo unas bolsas de azúcar a la escuela de la esquina para que le dé comer a los que van a comer al comedor infantil. Eso es un parche que al final sale mal. Hay que hacerlo de manera consistente y realmente con toda la cadena de valor, de modo que eso tenga una repercusión de esto positiva. Así que, es un trabajo difícil, artesanal, complejo, pero apasionante y es lo que les da viabilidad y sustentabilidad a las empresas. Muchas gracias, Juan. Gracias, José. Gracias a ustedes. Estuvimos charlando con Juan Iramay, que es doctor en comunicación social, socio director de la consultora InfoMedia. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias.